Mi nombre es Calona y soy poeta, escritor, novelista y también cuentista porque tenemos un libro reciente que se llama Niños de Sol, publicado por Omar y yo en Amazon, en digital y en físico también, estamos próximos a publicarlo aquí en Chihuahua, en Pastadura. Es un libro de cuentos infantiles y pero pues para ustedes el poema que sigue se llama Atardecer en Chihuahua. A las seis de la tarde, cuando el cielo arroja parvadas de diamantes sobre tus labios, luminosos fulgores bailan prendiendo letras y ruedan sobre asfalto pedazos de silencio. La catedral se arrulla entre pechos de palomas, el día besa las torres en lenta despedida y el eco de campana se convierte en voces de mujeres y mármol. A las seis de la tarde, los cerros se transforman en centinelas de cobre y el psicomoro suspira hasta cerrar sus hojas. Este es un poema dedicado a la gobernadora. Claro, claro, se lo declamamos a la gobernadora. Qué raro, maestro. ¿Qué más? ¿Qué dijo la gobernadora? Le gustó mucho nuestro libro, se lo llevó, el de niños de sol. ¿Qué más desean saber? ¿Cuándo va a ser este? Vamos a gestionar la presentación para invitarlos a ustedes, a mucha gente que venga a la Casa Chihuahua a conocer nuestra creatividad, a nuestra aportación hacia la niñez, porque es un libro dedicado a la niñez nacional. ¿Originario de Chihuahua? Sí, claro, originario de Chihuahua y es un libro ilustrado con cien páginas, cuentos infantiles. Todo va a estar muy bien porque en eso estamos, con pasión lo hemos hecho. Seis años de trabajo, Omar y yo, y vamos a gestionar la Casa Chihuahua en este momento. Muchas gracias.